Mi madre que nunca hay concernada Tengo el sentido de emoción y el corazón Mi hijita linda por favor abra la puerta Para que escuche lo que dice mi canción Mi madre que nunca hay concernada Tengo el sentido de esta vida Marecita querida Despiértese Quiero llevarla Amor No necesito Yo quiero demostrarle